Mañana, de corazón lo digo, mándenos, cuéntenos, a ver cómo se están preparando ya para las últimas horas antes del gran debut. ¿Cuánto les falta si llegan, si no llegan un montón de cosas? Así es, así es. ¿Vos con el tuyo cómo venimos? Muy bien, muy bien, ya estamos. Ayer tuve un inconveniente con mi espaldar, pero ya está solucionado. Perfecto. Así que estoy, ahora sí estoy tranquila. Sí, se te nata como más. Vas relajada, así es, así es, así que ya tengo todo. Bueno, vi que llega entonces, espléndida el primer fin de semana. Llegamos, ¿y vos, Flor? Bien, bien, vamos bien, si anoche terminé de emplumar uno de los espaldares, ¿me quedan dos todavía? Dos todavía. Pero creemos que sí que llegamos. No, pero quiero contar que Florencia, la verdad, además de hacerse su propio traje, es coordinadora. También. Así es, así es, tan joven como la ven, ella es coordinadora, así que es un ejemplo a seguir. No hay que criticarla cuando dice que apenas estoy con los espaldares porque está haciendo un trabajo inmenso. No estoy durmiendo, durmo cuatro horas. Eso es cierto, así es. Bueno, a ver, tenemos mensajes de ayer. Tenemos mensajes. Uy, de ayer tenemos un montón. Dice, hola, quiero participar del sorteo de las entradas, por favor, pero faltan sus datos para participar. Nombre y últimos tres para participar, vamos a sortear entradas para los carnavales. Dice, por las entradas, Mabel González 677, saludos para mi osito, mi moza, Alejandra González, muy bueno el programa. Y dice, ¿por qué canal se puede ver los corzos barriales? Gracias, muy bueno el programa. Ya vamos a averiguar. Vamos a averiguar, sí. Vamos a averiguar, así es. Con el señor Néstor Buscemi, que luego probablemente se lo transmiten por tele. No sé. No está segura todavía. No. Bueno. Pero vamos a averiguar bien y ahora contamos. Así es. Dice, tenemos otro mensaje. Aguante Camanducaya, soy Santi Robledo, del barrio Doctor Montaña. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más hay? Seguimos. Hay demasiados mensajes. Hay demasiados mensajes que quedaron de ayer. Bueno, acá tenemos otro. A ver. Dice, no, este no. Cadenas, ¿no? Cadenas, no. No, tampoco. Acá consultan. Néstor, ¿cuándo nos van a invitar a la radio? Y díganos quiénes son. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Así es, manden datos y vamos a hablar con la productora para que sean invitados del programa. Dice, hola, ya quiero anotarme por las entradas. Pasar Corzo sábado, por favor. Vamos a Pugaya Romper y Sorprender, Camanducaya, Mónica 500. A no olvidar hoy Corzos Barriales en el Doctor Montaña. Así es. Muy lindo el primer día de Corzo. Sí, estuvo lindo. Nosotros vamos a ir el fin de semana que viene. Vamos a aparecer, vamos a aparecer. Cuando estemos menos en lo que viene, vamos a aparecer. Hay que calmar un poco, vamos a ir. Así es, exactamente. Porque me quedé con ganadera el martes. Sí. Y hoy, imposible. No, no, no se puede, no se puede. Hoy no hay chance. Tenemos que estar 10 puntos. Así es. Dice, hola, chicas. Vicky, volviste, te extrañábamos. Bueno, muchas gracias. Yo también me extrañé. Flor también me extrañó. Como ya sepan. Ya los estoy escuchando. Saludos a todos. Soy Flor de las Bramanes. Un beso enorme para Flor, que ella estuvo en el concierto el martes también. Mira, Flor. Por todo lado, Flor. Ella se ganó las entradas, sí, se ganó las entradas y me dijo que estuvo increíble. Bueno, gané. Increíble, así que ya disfruto muchísimo. Dice, hola, ¿cómo están? Ayer pregunté hasta qué edad pagan. Me dijeron hasta 12 años no pagan y ayer fui a comprar y me dijeron a partir de los 5 años. ¿En qué quedan? Organicen bien y no quiero vender las entradas de 85 pesos. No quieren vender, dice acá. No quieren vender. ¿Cómo que no quieren vender? Qué raro. No, no, no estaba informada. No, yo tampoco estaba informada. Por favor, cuéntenos más al respecto. Dice, hola, quiero participar por las entradas. Soy Estefanía, 125. Bueno. Saludos para todos y en especial, dice a las hermanas Oporto, besos, saludo para Mel. Y así que se sigue recuperando. Esperemos ya que este fin de semana esté parada en el corso de homo con nosotros. La vamos a ver en el corso. La extrañamos acá. Así es. Dice, quiere participar por las entradas. Romy4420, los escucho desde Empedrado y arriba, Aravera. Un saludo para Empedrado. Dice, hola, chicas. Genial el ensayo de la noche, Aravera. A pesar de la lluvia, al final vi que orillaste como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, la verdad que ayer nos dio justo el tiempo para poder ensayar. Bueno, ¿cómo estuvo el ensayo? Estuvo muy lindo. Mucho mejor que el lunes. Sí. Porque los comparseros ya se habían adaptado a la banda y a la escuela de samba. Como siempre uno sabe, no es lo mismo escuchar la música original que adaptarse a los cortes y al ritmo y al volumen también que tiene la escuela de samba, que es totalmente diferente. Diferente. No, me pasó y nos pasa a todo el mundo que en un momento nos quedamos parados tratando de descifrar qué es lo que están cantando, qué parte de la canción es para poder acompañar con los pasos. Así que no, ayer muchísimo mejor. Ya estamos listos para viernes. Muy bien, entonces. ¿Y en Zapucay? Ayer viene con todo. Así es. ¿A Zapucay anoche un ensayo en el Corsodromo? Mirá vos. No pude ir claramente. Sabemos por qué. Pero me dijeron que fue un lindo ensayo. El martes también hubo un ensayo para dúos, solistas, tríos, cuartetos. Sí, para ver un poco de esto que es la puesta en escena. Claro. Así que según el coreógrafo de Zapucay fue muy productivo. ¿Muy productivo? Sí, muy productivo el ensayo. Así que muy bien. Bueno, estamos con todo entonces. Sí. Estamos con todo. Y el resto de las conversas que nos cuenten, por favor, manden mensajes, cuéntenos cómo están, dice, nos preguntan y hasta qué edad no pagan en el Corsodromo o venden entradas. Hasta qué edad no pagan este año, no sé cómo sería las reglas, vamos a averiguar. En serio prometemos que averiguamos y decimos y en el Corsodromo sí, venden entradas. Sí, se venden entradas. Así es, venden entradas. Hasta los 12. ¿Hasta los 12? Sí, ahí nos está diciendo, a ver, 12 años. Hasta los 12 años. Perfecto. Dice, hola, ya los estamos escuchando y quiero participar. Soy Ezequiel 767, besos para las dos, dice acá. Ah, bueno, beso a Ezequiel. Dice, hola chicas, un saludo para Vicky, ¿volviste? Sí, volví. ¿Cómo te sentís para mañana, Vicky? Nerviosa, emocionada. Besos y aguanta, Arandu. Las dos cosas, las dos cosas me siento nerviosa porque, bueno, es un traje nuevo. Vamos a ver cómo lo puedo llevar dentro de la avenida. Sí. ¿Verdad? No es lo mismo que bailar sin nada y con todo el peso extra que uno lleva, pero estoy muy ansiosa. No sé si voy a poder dormir esta noche, pero bueno, no importa. Pero con todas las energías. Mañana con una sonrisa, oreja a oreja, presente ahí para entrar a la avenida. Bueno, mañana a la avenida le toca el horario más complicado. Más complicado, 22 y 30 horas. Me preocupa un poco el tema del tráfico. Esperemos que el público esté presente también, que nos acompañe. Muy importante. Que la avenida entre completa porque la última vez que noté con ese horario estuvo bastante difícil para la comparsa. Hubieron muchos huecos, muchos baches y lo voy a reconocer. Bueno, pero es muy importante ir temprano. Sí, por favor, chicos, todos los araberaceros, tempranísimo, por favor, en los galpones. Seguramente este día o mañana ya van a estar publicando en el Face de la comparsa los horarios para poder llegar al corso. Sí, la concentración, muy importante. Exactamente, concentración y puntuales, por favor. Más que nada los primeros bloques. Yo estoy en el primer bloque ahí casi abriendo la comparsa, así que... Estás ahí. Ahí, no puedo llegar tarde. Imposible. La victoria de las 7 tenés que estar en el corso de roma. Exactamente, así. Dice, Bostero Araberacero, espectacular el ensayo con la banda. Vicky, te pasaste, la verdad la simpatía con la que pasaste, aplaudo. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Bueno, en realidad eso es lo de pasar con la simpatía. Creo que todos los comparseros deben transmitir esa energía. Totalmente de acuerdo. Así es, porque es muy importante. No importa que estemos como estemos, no importa que no haya show, no importa nada. El comparsero tiene que entrar y sonreír. Tiene que contagiar al público y recibir esa misma energía del público. Sí. Es unida y vuelta, digamos. Exactamente. Así que hay que disfrutar del canal. Así es. Dice, ¿qué más tenemos? Dice, ya me debes una visita al galpón de la tricampeona, dice acá. ¿Pero a quién? ¿A quién le debemos? ¿A quién? ¿Qué pasó? No sé quién es. No sé quién será. A ver qué nos diga. Cuente más. Así es. Dice, hola, vamos con todo Araberá, que este año tiene que ser nuestro Vicky, sos hermosa y arriba Araberá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Otro mensaje que dice, Vicky, 20 y 30 es la concentración mañana. Ya nada, perfecto. 20 y 30 mañana Araberá presenten los galpones, presenten el corsón, presenten todos lados. Sí. Pero mientras estén dentro del corsón, perfecto. Temprano, por favor. Temprano, por favor. Muchas gracias por la info. Tenemos otro mensaje que dice, hola, quiero participar por las entradas. Soy Arnaldo, 3, 2, 9. Bueno. Hola, hermoso, su programa, te estamos viendo y quiero participar por las entradas. Me llamo Aymara, 4, 28, arriba Araberá. Bueno, nos llegó un mensaje de texto que dice, hola, quiero participar. Soy Diana, 6, 6, 7. Acá están consultando cuánto sale el estacionamiento y dónde se vende. Y este año todavía no dijeron precios de estacionamiento. Todavía no, no. Seguramente no vamos a alterar cuándo lleguemos ahí en la puerta. Pero bueno, así que, ¿cuánto estaba el año pasado? ¿80 pesos? Creo que estaba un poquito menos de 80, me parece, no estoy segura. Bueno, aproximadamente. Sí, entre 80 y 100 pesos calculamos que debe estar. No es lindo escuchar eso, pero sí. Entre esos precios, así es. Bueno, ¿qué te parece, Flor, si vamos a la primera pausa y después de ser con nuestros invitados de hoy? Me parece perfecto, vamos. Perfecto, bueno, ¿nos vamos, casita? ¡Suscríbete al canal! 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 Flex, varillas de fibra, emas retorcidas. Visítanos y comprobá que todo lo nuevo está acá. Aloe, mercería y artículos de carnaval. Junín 1672. Casi España. Corrientes. Casi España. Casi España. Casi España. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que le hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Siento algo en mi interior que va dando vueltas sin control Y parece que lleva tu nombre No sé cómo fue que sucedió pero ahora en mí Todo cambió, despertaste aquel amor que dormía en mi corazón Y ahora en las mañanas por pensarte me levanto sonriendo Con ganas de volverte a ver Y tenerte entre mis brazos por cuidarte a mi manera Y aparte con todo mi ser Estoy decepcionado y loco por ti, tanto que Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Sonrío, cada vez que sueño contigo Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Sonrío, por sentirte aquí dentro mío Y ahora en las mañanas por pensarte Me levanto sonriendo con ganas de volverte a ver Y tenerte entre mis brazos por cuidarte a mi manera Y amarte con todo mi ser Estoy decepcionado y loco por ti, tanto que Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Sonrío, cada vez que sueño contigo Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Sonrío, por sentirte aquí dentro mío Sonrío, por sentirte aquí dentro mío Sonrío, de tan solo escuchar tu nombre Anoche me encontré con vos No supimos decir que no Esta noche me encontré con vos No supimos decir que no Nos fuimos, nadie nos vio Y tu boca la mía encontró Y así una cosa llevó a la otra Terminamos en mi habitación Hoy no quiero despertar Voy a quedarme acá ¿Cómo creer que a mi lado estás? Hoy no voy a despertar Quiero quedarme acá Y no salir de esta cama, mi amor Dijiste que crucié el amor Pero contigo es una excepción Y así una cosa llevó a la otra De repente el sol salió Hoy no quiero despertar Voy a quedarme acá ¿Cómo creer que a mi lado estás? Hoy no voy a despertar Quiero quedarme acá Y no salir de esta cama, mi amor No, 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 no No voy a despertar, quiero quedarme acá Y no salir de esta cama, mi amor Y no salir de esta cama, mi amor Y no salir de esta cama, mi amor ¿Cuánto te costó traerlos? Mucho, porque se hacen rogar Se hacen rogar, los atrevidos Así es Pero bueno, por fin están con nosotros los boys De la comparsa Arabera ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Muy serios Vamos a presentarlos Sí, así es Están matando en la risa Nos hicieron todo serios Ya vamos a entrar en confianza Ah, sí Somos tímidos, muy tímidos Ay, sí, pero sí, demasiado Bueno, a ver, vamos a presentarlos Así es Estamos con Nicolás Juan Francisco Federico Gustavo Sebre Sebregati Tenemos Rodrigo Y también, no, Rodrigo Y Diego Diego, disculpadme Diego Así es Bueno, chicos Cuéntenos ¿Cómo están para estos carnavales 2017? La verdad que estamos muy, pero muy bien Estamos a full, la verdad Llegamos bien con los trajes Y bueno Con respecto a hacernos rogar No es así Lo que pasa es que estamos con el tema del tiempo Ajá Estamos ensayando doble turno La verdad que armamos un lindo grupo este año Sí Y bueno, estuvimos muy ocupados Por eso no pudimos venir Yo creo que le preguntaste en un horario Que él estaba feliz Le diste la pena Y ahí justo, justo Acerté, digamos Sí, exactamente Bueno, entonces ¿Cómo vienen con el tema de ensayos? Ya que estamos hablando de eso Muy bien O sea, ayer finalizaron los ensayos Ayer finalizaron los ensayos Y nosotros estuvimos ensayando doble turno Nos juntábamos a la siesta Y después íbamos a la noche con la comparsa El de la siesta era muy sacrificado Muy lindo Nos costó mucho Reunirnos a la siesta Nos costaba muchísimo Seguramente que sí Sobre todo por los calores que hacía Se complicaba un poco Traspirábamos mucho Pero se ensayó, se ensayó Así es Me dijeron que ayer estuvieron mucho mejor Hubieron comentarios que me llegaron Y ayer estuvieron mucho mejor Sí, que le gustó la nieve Ayer hicimos una fiesta en realidad Ayer hicimos una fiesta Así es Así es, así es Bueno, cuéntenos chicos ¿Quién es el más antiguo de ustedes Dentro de los Boys? En este momento yo En este momento ¿Está en el momento usted, señor? A partir de este año, sí A partir de este año Contanos, ¿cómo surgió El tema del grupo Boys? No, es un grupo que viene hace muchos años Yo tuve la oportunidad de entrar en el 2012 A este grupo Y bueno, desde ahí Nunca me dejé entrar Es un grupo de amigos Que nos caracterizamos por Por el tema de las previas Somos muy unidos Organizamos comida Donde invitamos A todos los integrantes de la comparsa A la comisión directiva Y bueno Este año la incorporación De muchos chicos nuevos La verdad que contento Porque es un grupo Que viene hace muchos años Y la idea es que no se corte Más adelante ya quedarán ellos A cargo del grupo Y van a seguir Ya hay un hijo Juanfra es hijo De uno de los fundadores del club ¿En serio? Del grupo Así que la verdad que muy contento por eso ¿Cuántos son este año? Diez integrantes ¿Bastante? Somos bastantes ¿Y cómo los llevan? ¿Cómo van con el grupo? Bien, la verdad que sí Es un grupo que tenemos diferentes edades Y nos adaptamos La verdad que bastante bien Bastante bien La convivencia Y en cuanto a las edades ¿Desde cuándo arranca hasta cuánto tenemos? 18 a 60 ¿Ese hiciste el propósito? Creo que hiciste el propósito 18 a 60 18 a 60 No tenemos De 20 a 50 años De 20 a 50 años ¿Y si viene una persona de 60 por ejemplo? De mucho gusto Perfecto Mira vos La idea es que es un grupo donde entramos a divertirnos A ponerle muchas ganas A reírnos Y pasarla bien No importa la edad Para nada Para nada Para nada que te cuento una experiencia personal Nunca sentí Que me discriminaran de ninguna manera A pesar de la cantidad de años que tengo yo O sea vos serías el más grande de todos Vamos a decirlo así Obviamente Soy un personal mayor Soy el de 50 años Y el chico ¿Y lo que pasa? Los chicos Muchos de ellos con la edad de mis hijos Realmente Yo me incorporé al grupo Soy uno de los últimos Y realmente me recibieron muy bien Mucha calidez Los chicos tienen mucha calidad humana Que es lo que yo valoro mucho De los grupos De toda mi vida Así que para mí Esto es Una experiencia importantísima Porque siempre fue una materia pendiente El hecho de poder participar de un carnaval Y estar rodeado de chicos jóvenes También yo Me sumo a la pila de ellos Para yo meterle lo poco O mínimo que puedo agregar De mi capacidad de baile Que es muy limitada Pero con la diversión Tratamos de cubrir La falencia que podemos tener Y decime Gustavo ¿Es tu primer debut como comparsero? Desde esa que sí Yo soy nacido en otra provincia Yo soy nacido en Capital Federal Pero siempre Te contaba anteriormente Que hace muchos años Que yo vengo como espectador Digamos Disfruté mucho de los cursos Y bueno Con anuencia de mi familia Vos lo sabes Sí Me permitieron O sea me dieron una mano Para que yo ingresara Y realmente Primero y principal Le quiero agradecer Personalmente a Ced Que es la persona Que me abrió Me abrió la puerta Para ingresar Y la verdad que primero Me sentí un poco cohibido Porque por cuestiones Que bueno Yo soy un profesional También de acá del medio Y soy conocido Entonces me parecía un poco Pero después bueno Se me fueron los mieditos Te animaste a entrar Y bueno Gracias a Dios Estoy incorporado Y bueno Esperamos debutar mañana Con toda la onda Se te ve muy feliz Se te ve muy feliz Así que mañana Con todas las pilas Y las energías Dale Gracias Victoria Muy amante Así es Y el más joven Allá Allá está Allá está Decime ¿Cómo te incorporaste A los voces? O sea Sabemos que ahora Me acabo de enterar ¿No? Que es de familia ya Pero ¿Existe? O sea ¿Existe ya por cuentas propias? En chico Siempre quise entrar Que armadón Aparte Cuando entraron Mi viejo Y eso Que estaba muy bueno Pero no tenía la edad Y ambos eran muy chicos Y este año Se armó un buen grupo Con todos los chicos Y ambos eran todos conocidos Buena onda Entonces Tuve la oportunidad De entrar Y me sumé Y la verdad Es muy contento Que quiero entrar Hace mucho Y es mi primera vez Que entré Nunca entré antes ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué pensás Que es ser parte de los voces? O sea ¿Qué es lo que pensás Que va a pasar ahora Con los voces? El es príncipe Quiere ser rey Para arriba Subimos No La verdad es que No Buena onda Divertido nomás Y No hay mucho Expectativa de divertirse Entre nosotros Digamos Contagiar la alegría Del carnaval Digamos A los demás Y como Como es la idea Que estaba contando Recién José La de las previas Y eso Que es por lo que Se caracteriza Básicamente Bueno Tocaste el tema central Hablemos de las previas Ahora se verán las preguntas Las que les gusta A Vicky A Vicky Interesante ¿Cómo inicia la previa Un chico de los boys? ¿Y a qué hora? Porque me contaron Que son muy famosos Por sus previas Bueno Es una organización Que tenemos No No Te adoro Te adoro Increíble Agradecemos A los sponsors Se dice solamente El horario de comienzo Muy bien Nada más Lo demás está Guardado a la reserva De la muchacha No Como somos un grupo De chicos Tratamos de irnos En dos Un viernes Le toca a un grupo Otro viernes O al otro día El sábado Le tocaría al otro Nada Un grupo Lleva Lo que sea Todo Música Luces Otro grupo Se encarga de la comida Y vamos Bastante temprano Siete Siete y media Arranca en una casa O arranca directo En el corzódromo No, no, no Vamos directo En el corzódromo Bien Mira vos O sea Sería como la previa Del carnaval Más o menos Porque ustedes invitan A otras comparsas También a otras personas Están todos invitados A las comparsas A la vera A la consola A la veracera Sí No Igualmente El año pasado El año pasado Nos juntamos Con unos chicos De Zapucay Hicimos Los dos grupos Digamos Hicimos una previa Bastante grande Y salió muy bien Hicimos un asado Bastante grande Un asado Bastante grande Me invitamos Todo el mundo Me acuerdo Muy rico estuvo ese asado Yo estuve ahí presente Muy rico Ojalá se repita Se va a repetir Se va a repetir Se va a repetir Porque los chicos Porque hay muy buena onda Entonces podríamos decir Que a la avenida Ustedes entran muy felices Sí Por supuesto Por supuesto que sí Sí Bastante Somos muy simpáticos Muy felices Muy simpáticos Muy simpáticos ¿Nunca ¿Nunca les dotaron por eso? Sí ¿Nunca tuvieron problemas por eso? Y parece que hay Ciertas Repercusiones por eso Y no estaría bueno tocarlos Ah bueno Si quieres dormirlo en el aire No tengo memoria No me acuerdo Bueno ¿Qué diferencia Grupo Voice Del resto? La alegría La antigüedad Yo creo que es Para mí la antigüedad La trayectoria La trayectoria Las previas La antigüedad Sí, sí Y cuando estábamos En la avenida En el medio de la avenida Las tribunas Eso no Ayer en los hoy Explorando Mie Nos hacemos notar En la avenida Lo sabemos Así es con su coreografía También sus famosos trencitos Y demás La verdad Tenemos mucha coordinación Este año Nos costó mucho Pero la verdad Estamos muy bien ¿En serio? Vos no me crees Estamos muy bien Yo sí te creo Yo les tengo fe Estamos muy bien Es más Yo espero poder salir De bailar Y voy a ir corriendo Hacia los palcos Y le voy a mirar desde ahí Así que me van a tener que saludar Y a Florencia también No hay otra diferencia Por ahí El tema Bueno Justamente Lo estábamos hablando De las previas Es un grupo Que siempre está Predispuesto Para todo Porque anoche Después del último ensayo Fuimos nosotros En el grupo Con un grupo de chicas En mi departamento Fuimos a ayudarle A las chicas Mientras comimos un asadito Le ayudamos a las chicas Que terminen el traje Y bueno Nos ayudamos Tratamos de estar Predispuestos A la comparsa Cuando lo necesitan Para cualquier cosa Y bueno Eso Y después el tema Los ensayos Somos un grupo Que primero miramos Qué pasa Y después Vamos a ir Nos cuesta Nos cuesta Pero Qué es lo que más Nos cuesta No pero lo que vos decías Seber es cierto Es más Hay un lema suyo Que dice O entran todos Nos entra nadie ¿Puede ser? Eso es verdad Eso pusimos ahora Sí ¿A qué te referís con eso? En ayudar a las chicas Porque viste Que las chicas Son las que No llego No llego No llegamos Entonces bueno Vamos a ayudar Para que entremos todos En lo que podemos Ayuda Y se trata de terminar todo Para que pueda entrar todo Todo entramos Bueno la verdad Una muy buen Muy buen gesto De ustedes De poder No en serio Estar presente Con las demás comparseras Por supuesto Muy importante eso Hay otro dicho Pero no viene al caso Que también Lo estamos implementando Ya que nos estamos Llega medio viejos Sí ¿Cuál es? Él sabe ¿Cuál es? Lo que vamos a colocar En la remera Para no ser Hacerte cargo Hacerte cargo Malísima Vicky ¿Y que van a hacer remeras con esa frase? Estamos pensando en... Están pensando Para regalar remeras, vamos a intentar ¿Regalar dijiste? No, no, no Se me la pelara muy rápida Seben está queriendo matar a algunos acá parece ¿Por qué? No sé, ¿por qué estás? Bueno, el otro día hablábamos con Vicky Ella se preguntaba, ¿no? ¿Qué tiene que tener una persona, un hombre para ser un boy? Es una pregunta complicada No, nada, buena onda Que siempre se consulta Cuando va a haber un nuevo integrante Al resto del grupo se pregunta ¿Qué le parece? Por ahí, por temas personales Por ahí si tuvo algún problema O no sabemos nosotros Para no incorporar a alguien que tiene algún problema Con algunos de los chicos Primero antes que nada eso, para que no haya un conflicto Un conflicto ahí en el grupo Y nada más Buena onda No tenemos problema En la exposición Perfecto Este año cerramos cuatro o cinco puertas Que nos dejamos entrar ¿En serio? No, mentira No, pero yo tenía que ver Me has tenido una cara de ser increíble No, pero así es Así es No, no hay problema Les estaba por preguntar chicos A ver, en cuanto a la belleza física ¿Cómo se preparan ustedes para los carnavales? No, técnicamente estamos re bien Nosotros Y desde octubre más o menos Desde octubre aproximadamente Nos juntaron a una casa a la noche Y tomamos, tomamos, tomamos Muy bien Para llegar bien a la vida De manera No, hay que ser diferente Probar algo nuevo No, ni uno Y en cuanto a lo que sea El aspecto de las personas De ustedes mismos Se cuidan Se broncean Me contaron que también Hay depilaciones por ahí No, eso es otro Es más Vamos a dar el nombre y el apellido No Bueno, no No, no Hay uno acá que se depila Pero no podemos dar No podemos dar el nombre Y hay otro que necesita depilarse Y no lo hace No lo hace Tampoco le da un amor Otro tema Tampoco se da un hombre Pero ustedes ven eso que está mal ¿Está bien? ¿Qué les parece el tema de la depilación En los hombres? Cada uno hace lo que tiene que hacer Pero tal y al que sabe Cada uno decide por su cuerpo Lo que quiere hacer Si se quiere depilarse Claro, como se sienta más cómodo cada uno Hay gente a la que le molesta Es muy común ahora Yo pienso que es muy común ahora Yo creo que no, sí Habló el barba Sí, hay gente a la que le molesta Hay gente a la que no El bello La persona Cada uno decide Gustos son gustos Gustos son gustos Así es Bueno chicos Cuéntenos En cuanto al estar en pareja Otro tema En el momento del carnal Bueno, Gustavo Vos sos la excepción Obvio A los chicos le consulto A ver, ¿qué piensan de eso? ¿Está bien tener novia? ¿No tener novia? ¿Amante? ¿Amiga? ¿Amigovia? Lo que sea ¿Ustedes qué piensan de eso? Muy amplio Muy amplio Bien Yo creo que depende De la pareja de cada uno La confianza que se tenga En cada uno Yo tengo pareja Ahora Él está de novia Mira vos, en serio No sabía, Fede Mira vos ¿Con quién, Fede? Le mandamos un saludo Le mando un saludo Le mando un saludo Que me está escuchando Esto queda en el archivo Ya aclara eso No, no, sí Ella entra En otro grupo En otra comparsa ¿En serio? Así que vamos a compartir El año pasado Me acompañó todas las noches Y ahora Entra en otro grupo De sus amigas Que decidió entrar ¿Qué comparsa? Arandu Ah, está Muy bien Muy bien Después vamos a averiguar Vamos a investigar ¿Querés que te organice? Que vengan Pero, por supuesto Sí, pero ¿por qué no? Más que bienvenida Una pareja de comparseros Así es No, no, no Pareja no Su grupo Bueno, pero después Puede venir pareja De comparseros O sea, hemos tenido A ver, otro Estoy de novia Gracias Alguien más está de novia ¿Estás de novia? Sí ¿Y cómo la llevas? No, bien Todo más que claro O sea Como decía recién Fe Es la confianza Que tenga el uno Con el otro O sea Cada uno hace la suya Y está todo más que bien Siempre Muy bien O sea, con respeto Aparte ya está En la comparsa A tres, cuatro metros ¿En serio? ¿En cuál comparsa? En la verdad ¿Cómo se llama? Solista, grupo, trío No, no Manuela ¿Manuela? Mira vos Así que bueno Así que espectacular Sí, sí Y en cuanto a las chicas Dentro de la avenida Tienen mucho público Son bien recibidos O no le piden números O no La otra vez nos contaron Que un chico de Copacabana La verdad Así es Anotaba sus numeritos En diferentes papeles Entonces le daba así Al curva Y que le implementaron todavía No, no, no La verdad que no Misionarios Tenía mensajes Y llamadas después No de todos De todos los números Dijo que de 10 ¿Cuántos? 5 más o menos Sí, más o menos ¿Recibió mensajes? Sí Sí Eran Buen número De 10, 5 ¿Lo pensarían en implementar o no? Nico sí o sí lo hace Nico sí o sí Ya lo mandaron al frente Estoy imprimiendo en casa Yo no Yo no Igual se te vio ¿Se vio? Se vio Sí, se vio Ah, yo no Chicos cuéntenos A ver, futuro rey Todavía no Vamos a ganar unos chicos Sí, seguro De nuestro grupo Tiene valor un candidato Para rey de corzo Sí, sí Sí El famoso y nuevo numerito Que deben llevar Puesto Claro El príncipe Quiere ser rey ¿Hay algún ya candidato o no? No Habría que hablarlo Hay que hablarlo en el grupo Y ahí se decide Ah, o sea ¿Ustedes deciden no la comparsa? ¿O ustedes le proponen la comparsa A tal o a tal persona? Y ellos dicen ahí Bueno, este sí, este no Sí, le vamos Yo creo que le vamos a proponer Y yo creo que no hay problema ¿Cuánto más o menos vos decís? ¿Cuánto? De los chicos ¿A cuántos más o menos le vas a proponer? ¿Y los 10? ¿A todos? ¿Los 10 o menos? El grupo entero ¿Vamos a los 10? Yo creo que los 2 chicos Yo creo que los 2 Le vamos a proponer Mira vos, muy bien Así que con todos los boys este año ¿Tienen candidato? ¿Tienen candidato? ¿Así es? ¿Y sus trajes? Ya están terminados ¿Todos terminados? Un saludo a Vero ¿Qué representan este año? Mercaderes Los mercaderes Así es bloque 3 entonces Bloque 2 Cerramos el bloque 2 Cerramos el bloque 2 El último bloque 2 ¿No se quedan con la escuela de samba? Es probable que volvamos ¿Pueden ingresar más o menos el año pasado? Creo que vamos y volvemos Un par de veces Me hicieron volver Me acuerdo porque los que estuvieron conmigo también Bailaron ahí Me hicieron el aguante Obvio Obvio, obvio Así es ¿Con nieve o sin nieve? Sin nieve No, sin nieve Sin nieve Con los trajes Con todos los maquillajes Con maquillaje Tenemos una mala experiencia con las nieves ¿Qué pasó? No, había muchas nieves en los bordes Y nos regalaron Ah, sí Fue un año Sí, me acuerdo de ese día Muchas personas se cayeron ¿El año pasado? Sí, muchísimo Nos caímos Un par Algunos se cayeron 4 veces ¿Era la nieve? Sí, me caí enfrente Y se cayó llovido Nos avisaron a los otros chicos Tengan cuidado Porque por la nieve Muchos comparseros Se resbalaron así Bueno Decí que lo avisamos Éramos 10 y cayeron 9 Acá el señor se cayó aproximadamente 4 veces Perdón, la pregunta fue insinuando Que podía hacer otra cosa ¿Qué pregunta? La pregunta que hiciste ¿Qué pregunta? Pero si no Si por ahí no era algún cristalcito Alguna piedrita Que se haya caído De algún traje 4 ese 4 cristales Claro, por eso Es complicado Es jodido Mucha buena suerte fue Me parece El agua y la nieve No, estaba Estaba muy Húmedo Y con la nieve Cuando corremos Entonces Estamos andados Chicos, dígame ¿Qué piensan del horario de ingreso Este viernes para nosotros? 22 y 30 horas ahí Vamos a tener que estar 8 y media en los balcones Un horario complicado Un horario bastante difícil Y sí La verdad que sí Es muy temprano Pero bueno Hay que estar más temprano Y sí, puntuales O sea, la previa arranca 8 y media Para ver la mejor comparsa 5 y media ya Desde ahí se van ¿Y tienen conductores designados ustedes? Sí, obviamente Sí, obviamente Porque van a haber bastantes controles ahora Contentamos un chofer ¿Tenemos un chofer? Sí Estamos todos en combi Tenemos seguridad también Para que nos cuiden Y Mira vos ¿Qué más habíamos? No, bastante preparados los chicos Sí, muy bien Siempre Muy bien Gustavo, no te consulté ¿Cómo está tu familia? Que vas a ser nuevo integrante En la comparsa, ahora verás Gracias Victoria Que están todos muy convulsionados Un beso a Yara Le mando un beso enorme Yo también le mando a mis hijos Y a mi esposa Que la verdad que me dieron Un lindo apoyo Para que yo pudiera estar Acompañando a los chicos acá Así que para mí Es un disfrute especial No sé si va a volver a suceder Que yo tenga la posibilidad De poder estar nuevamente Ojalá que sí Dios lo permita Pero para mí Es una experiencia inolvidable ¿Y cómo pensás manejar Con tus horarios de profesional? Eso es bastante complicado Pero bueno, tengo un hijo Que lo conoces a Kevin Que también es abogado Y bueno, mi esposa también es abogada Así que nos vamos a distribuir Un poco el trabajo El estudio Para que podamos ir cumpliendo Con los clientes Y bueno, con la actividad profesional Que tenemos Y aparte de nuestra actividad comercial Es increíble Toda una familia Para que Gustavo Entra al carnaval Eso es amor por Gustavo Y amor por el carnaval Sin lugar a dudas Aparte del cariño Que recibo de los chicos Que son un amor Realmente te repito Mucha calidad humana Mi familia me apoyó en esto Para darme el puntapié inicial Y estar acá A disfrutar Y bueno, y apoyar con todo Ahora verá Y que la gente Ojalá que reciba Todo el cariño Y el divertimento Que le queremos brindar Para que esta comparsa Este año Reviente Y salga primera Y esto es lo que Bueno, lo que Toda ahora verá se lo espera Sí, lo hará Así es, para estos fines de semana ¿Y cómo viene Nuestro comparsa El año pasado? ¿Qué piensan? ¿Hubo una evolución Para este año? ¿Piensan que vamos a salir Mucho mejor? ¿Cómo va a ser? Hola ¿Qué sienten? Rodri Yo pienso que este año Vamos a estar mejor Todavía Sí Sí, está mejor Cuando vas así Hay otra energía Me parece como que Claro, es como que Es diferente O al menos nosotros Estamos con más ganas Todavía El primer año Que ensayamos tanto También como Sí Como venimos ensayando Con las coreografías Bueno, no se agrega El ítem de puesta en escena ¿Tiene algo planeado Planificado para eso? ¿Conocen el ítem? Lo que era antes Así que no nos van a permitir Mucho acercarnos al público Ni tampoco estar tomando agua Cada tanto Hay que tener mucho cuidado Lo que uno va a mostrar Es de estar jurado también O sea, su personaje a seguir Y demás ¿Se entiende lo que me refiero? A ver un poco más De rigurosidad Exactamente Es más exigente Exactamente O sea, de mantenernos En nuestra línea No digo estar Como soldaditos Pero Hay que sernos Que acabemos más Así es Personalmente Que es la primera vez Que estoy entrando En la verdad El aura Y la vibra Que se siente En el ensayo Es muy buena Todos Nos complementamos Toda la comparsa Tiene muy buena onda Los coordinadores Tienen muy buena onda Se trata todo muy bien Así que Yo personalmente Estoy muy cómodo Y me siento muy bien En la comparsa Y en este grupo Sobre todo Yo también Igual que Gustavo Estoy acá en este grupo Gracias a Joselo Y La verdad que Es un honor Para mí Estar en un grupo Así que tiene tantos años La comparsa Y que se divierte Tanto Tan sanamente Digamos O sea No hay No hay No hay Maldades Por sí No hay nada De malo Es muy bueno Nos divertimos sanamente Digamos A nuestra manera Sanamente No, pero están muy bien Acá dice Joselo te amo Dicen acá Y dice Muy bien Por el doctor Aguante Aravera Mensajes para Ya arrancó Y ustedes chicos Ya son profesionales Están estudiando ¿De qué viven? ¿Qué hacen para poder Estar dentro del carnaval? Yo estoy estudiando Todavía soy Estudio psicología En la cuenca Y estoy en papel de hijo Todavía Ahí se va a entrar en carnaval Pero es muy bueno El papel de hijo Este papel está bueno Yo también De papel de hijo Yo tengo papel de hija Yo no puedo decir nada Completita Yo soy completita Son dos así Así es Yo trabajo En un hogar social Ya vamos Eso es la dedicación Yo trabajo Para el grupo ERSA No lo dije No lo gustaba Ya sabemos Yo trabajo en la lotería Correntina Yo estudio ¿Estudias? O hago que estudio Hijo 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 Sumamente hijo Bueno Yo trabajo en un local de ropa En un local comercial Perfecto Mira vos Tienda Vecinos ¿Qué te pasó en el ojo, Nicolás? Tu Para las personas Que no están viendo Por televisión O por Facebook Anoche La novia se enojó Porque Anoche No vamos a jugar Y Sigo un inconveniente Porque entro en este grupo Y me pegaron No, fue un Malentendido En un partido de rugby Tuve un problema Y Parece que lo sufrió Mi rostro Mi ojo Así que vas a Mañana maquillaje por todo Si, tengo justamente Una compañera De comparsa Que se ofreció A maquillarme Muy Muy amablemente Un saludo ¿Para quién es tu compañera? Milagro, Mili Un saludo para Mili Un saludo para Mili Están pidiendo gritos Que manden muchos saludos A las chicas Si, si, si Todas las chicas Todas las chicas Todas las chicas De pasión gitana Hay rivalidad acá Porque hay un grupo Que alguna vez jugó Y otro que siguen jugando Al rugby Un grupo de San Patricio Y otro de Tarahui Uh, San Patricio y Tarahui Están enfrentados ¿Quiénes son de Tarahui? Por ejemplo ¿Y Juanfla? Yo Joaquín Otro chico no vino Rodrigo Rodrigo También Y él jugó Buti jugó Buti y Pablo Que nos pudo venir ¿Y de San Patricio? Y José Loyo Sever Sí El señor allá Gustavo también De San Patricio Yo lo apoyo Porque Kevin Kevin también fue Muy bien Y acá Yo estoy con usted Yo soy de San Patricio Y en la muerte Por familia Yo lo sé Lo sé muy bien Porque tu tío Tu otro tío Tu mamá siempre va Los conocía Todos Abuelos Así es Todos presentes Tu tío es socio Fundador del club Piedru Sí, así es Es uno de los fundadores Junto a mi abuela también No podés Ser de otro club Imposible Imposible Jugar con Lucas Diyu Mateo Con Cesaro Con Cesaro No logré hacerlo Entrar acá a este grupo No, está un poco difícil Pero ojalá algún día Se va a llevar bien Con los chicos Con eso espero Ojalá Ay chicos Bueno entonces Están muy contentos Para este 2017 Me imagino Ahora te vamos a hacer Las preguntas a vos Bueno ¿Cómo va con tu traje? ¿Cómo va con mi traje? Muy bien Ya está en mi casa Ayer Hoy conté en realidad Que tuve problemas Con el espaldalo Pero ya lo solucioné Así que ya estoy Para mañana ¿Y los ensayos? Los ensayos Perfectamente también ¿Sí? ¿Reina? Así es Para Reina No sé No hay noticias todavía Todavía no tenemos noticias De los candidatos Así que Ni para mejor traje Ni nada Por lo menos Por parte de Aravera Buenísimo Así es Muy bien Está genial Entramos todos No entramos nadie ¿Entramos todos No entramos nadie? Sí Así es ¿Y el traje como va? El traje está casi casi Me faltan dos espaldas Todavía Pero el resto está todo Bueno Acá vamos y te ayudamos No hay problema Bueno ¿Cómo se va a ir emplumando? Por si Ram Y pluma Bueno Listo Ya está Todo pegado Todo pegado Nada cosido Todo pegado Nada cosido Y sí Ahora para llegar Es todo pegado Es que esa frase Teníamos En una remera ¿En serio? En el año Antepasado Sí Teníamos Todo pegado ¿Hay algo bordado En su traje O es todo pegado? No No Es todo bordado Este año es todo Pero no hacemos nada Nosotros Bueno ahí está la pregunta ¿Quién bordó los trajes? Un saludo para Vero Un saludo para Vero Un saludo para Vero Que fue la encargada De que estén todos los trajes iguales Una genia Vero Es la señora Que lleva la torta Que lleva la torta Para el cumpleaños Se va a subir Hace los carteles Un beso enorme Un beso enorme a Vero Porque la verdad Siempre se porta con nosotros Ah y fue el cumpleaños Hace la semana Esta semana fue el cumpleaños Así que feliz cumpleaños También de paro Es paso Cumpleaños de Pablo También le vamos a saludar Un cumpleaños de Pablo Y los chicos de los integrantes ¿Fueron? Ayer Ayer un integrante de los bol Que no le hizo Vero el traje ¿Quién? Yo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién lo hizo? A mi familia le gusta bordar ¿En serio? Sí ¿Y ninguno sabe bordar? Yo no sé bordar ¿En serio? Muy bien ¿No en serio? No, sí te creo Yo no sé bordar por ejemplo Yo no sé bordar No, Diego ¿Y nunca Bordaste alguna vez Algún Algo Sí De las compasas ¿Sí? Yo he intentado En la escuela de samba La verdad Y siempre bordaba mi traje ¿En serio? De la US ¿Cuántos años entraste? Entré del 97 Hasta el 2003 Por ahí 2003 Que no hubo En realidad O 2002 No sé Sí, en realidad O sea hubo Pero entró Con trajes viejos A la verdad Puede ser 2003 Porque 2004 Ya volvió con bravísima Así que Fueron todos diseños nuevos ¿Y algún otra Comparcero O escuela de samba O otra comparsa Agrupación Los dandis Los dandis Sí Mi familia también Fueron de los dandis ¿Quién no fue los dandis? Con mi amigo entramos Dos años los dandis Sí Entramos en Copacabana También Y después En el 95 Sí Cuando se inició De vuelta El carnaval Era Teníamos 12 años Porque entré en Araveracitos Y ahí bueno Araverá Después entramos en Imperio también Él entró en Imperio Bahiano Sí Claro Ustedes son hermanos Ahí es la foto El año pasado El año pasado El año pasado Así es 2012 ¿Qué representaban Ese año? Éramos Como Soldados Soldaditos Sí Ese fue el año Que yo entré A los boy Que debutaste Como un boy Así es ¿Cuál fue ¿Cuál pensás Que fue el mejor año De que ingresaste Ese año? Y Yo siempre recuerdo El primer año Que entré Que Como Dijo Gustavo Hoy Cómo me recibieron La buena onda Del grupo Y Valoré mucho eso Y El asado El famoso asado No Y ahí Yo disfruté mucho Ese año Y después Bueno Todos los años Por una u otra cosa Van sumando Cosas que Cada vez Es mejor el grupo Yo creo que es así O sea No hay un año En especial Que yo diga Este fue el año El mejor año Digamos Me gustó mucho El año que entré Y después Bueno Todos los años Fuimos sumando Cosas más Más lindas ¿Y extrañan el show? ¿Van a extrañar el show Este año o no? Yo desde que entré Participé del show Todos los años Sí, eso es cierto Sí, sí Ahí tenemos Mira, justo con Paula Méndez Así es En tus hombros Sí Y vos pensás Que los vas a extrañar O no Esperás para el 2018 Que vuelva Sí, la verdad Sí, la verdad Que más allá Que hay que ensayar Que si te comprometes Tenés que estar Es otro barrio Así, eso es cierto Pero a mí me gusta A mí personalmente Me gusta Y siempre hay dos o tres Que me hacen el aguante Y nos comprometemos Y vamos a los ensayos Y nos quedamos O sea, básicamente Si no querés entrar al show Ni siquiera Ya pongas un pie En los ensayos O sea, para no comprometer El resto de la comparsa Claro, por supuesto Mira, vos Es mucho más Bueno, vamos a ver Así es, dice Tenemos un mensaje Bueno, no funciona El celular en este Dice Anoche estos chicos Se zarparon con cantitos A viva voz O a tu grupo de la comparsa Tendrían que hacer público Sus disculpas Porque todos escuchábamos No sé cuál es el motivo Al grupo de los boys Dice acá ¿Qué pasó, chicos? Cuéntenos A ver No estamos enterando Bueno, no Hay otro grupo de chicos Que, bueno Fue un mal entendido La verdad Lo hacemos con mucha onda Fue un año fue Que Un año que fuimos mexicanos Fuimos mexicanos verdes Mexicanos verdes Y mexicanos azules Sí, me acuerdo Y siempre cantábamos Los azules Y todos Lala Claro Y pegamos mucha onda Entre los dos grupos Y hacíamos guerra De cantos De cantos Y nos matábamos De la risa Nos divertimos mucho Nos hicimos amigos De ellos Muy buenos amigos Compartíamos las previas Con ellos Y bueno La idea de ahora Era lo mismo Era lo mismo No entendido Nomás Yo pido Pedimos disculpas Yo pido disculpas Acá públicamente No es la intención Crear algún tipo De conflicto Sino Capaz que nos Expresamos mal Nosotros Sí La verdad que sí Estuvimos mal No, sí Nunca habíamos hablado Con los chicos Bueno Empezamos a cantar Anoche Estábamos un poco Acelerados Capaz el último ensayo Y bueno No, pero Ustedes siempre Con buena onda Como dice A los que quieren integrar Abran las puertas Para todos O sea Tampoco hay que tomar Pero no fue con mala intención Ayer anoche Que no era la intención Pero fue con buena onda Fue para crear el rol De nada Como dijo José No fue para No, pero Va con buena onda No, pero aparte Ustedes las tres estuvieron En toda la comparsa Con la nieve Y los saltos Y las librías Y demás Así que no Allá está Solucionado Por supuesto Excelente Buena onda Y buena suerte Para estos fines de semana Que se vienen Los invitamos a los chicos Son de los corceles A la previa Mañana que Pero obvio Por supuesto Todos vamos a estar presentes Todos vamos a estar presentes Dice El chico Nueva camisa celeste Nicolás Tiene que postularse Para rey Mirá vos Ya estamos ¿Sí? Y te gustaría ¿Te gustaría tener La oportunidad? Y no sé ¿Qué sé yo? A ver Tendría que verlo Con el grupo A ver qué deciden Pero no sé No sé Vamos a ver los votos Sí, vamos a ver A ver qué se decide Cómo hacen Unas Con papelitos En la mano El poder lo tienen En mayor jerarquía ¿No es cierto? Ayer Antigüedad Tienen el poder No El que quiera Que se anima Y la apoyamos Y que se sienta seguro Para presentarse Que no tenga Claro Obviamente Claro Porque encima Como va a tener Un numerito Tiene que ser visto Por el jurado Como el tema Del numerito Es así Las personas Que vayan Las personas Que vayan A candidato Para rey Y reina En lo que sea Corso Llevan un numerito Porque van a estar Registrados Con nombres Apellidos Y obviamente El número Para que el jurado Los puntúe Entonces sí o sí Se lo debe ver O sea Cuando estén con el jurado Podrían hacer Un acorde Todos juntos Pero hay que Hacerlos resaltar Porque los tiene Claro Los tiene que analizar Y los tiene que puntuar Muy bien Así que tengan en cuenta Eso ahora ¿Y se viste entonces Un solo rey Y una sola reina Para O sea Provincial y nacional O no? No, no, no Sería esto es para Reyes de corso Sería para Reina de corso Reina de belleza corso Reina de alegancia Corso Reina de batida Y bueno Rey de lo que sea Rey de corso Espíritu de carnaval Espíritu de carnaval También tenemos Rey momo También Que compite con número También van con número Sí, no sé si es Con numerito Específicamente Pero si es la gente Que la comparsa Selecciona Perfecto El mejor traje Mejor niño femenino También eso sí Duos, tríos También Así es Todo está muy específico Este año Por la falta de show Será No, en realidad Más que nada Porque los años anteriores Era un todos contra todos Y querían formar Un orden Más que nada A la hora de elegir También de contar los puntos Porque se volvía Interminable También hubieron Situaciones Decían que siempre Eran las mismas personas Que se destacaban Y demás Así que bueno Cambió todo completamente Para que el jurado Tenga visto Digamos Quienes son los Los representantes De la comparsa Exactamente Así es Para facilitar un poco Víctor ¿Están limitados Las comparsas En cantidad de personas Propuestas? Sí, sí Están limitados No tengo idea Cuánto va a mandar Cada comparsa En este momento No No sé en cuál es el tope Pero sé que hay un límite Pero depende de la comparsa La cantidad de gente Y los grupos Y los grupos También tienen limitaciones O sea Nosotros siempre Quieren proponer Tres chicos ¿Lo podemos hacer? Eso es parte De la decisión De la comisión Claro O sea Digamos Usted propone Tres chicos Capaz De esos tres chicos Queda uno Claro Digamos O capaz Pueden quedar los tres Sobre de la comisión Pero entonces El inicio de mañana Y se supone Que mañana Las personas Candidatos Tendrían que ya salir Con numeritos Porque si no No podrían competir Es la primera noche Y sí Es la primera noche Perdés una noche Y no tenés posibilidades Porque perdés puntos ¿Hay una propuesta Nico? Puede ser ¿Ha pedido al público? ¿Una? 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 A ver decime Si no es el número De la mamá Me cien el número Por favor Dice Vamos chicos Son los más genios Saludos De Clau Mancuso Bueno Tienen muchos admiradores Son por lo general Las chicas Le estábamos haciendo Los trajes anoche Y vamos Ay 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 ¿Y usted ¿Cómo se llaman Que son de diferente comparsa? Excelente Más que bien Súper bien Súper bien Yo tengo amigos En Zapokai No, no sé No sabes No, acá no Acá por lo menos no Ah, pero ¿y allá? En el corso No, bien también En realidad Antes nunca Es que no No, no teníamos mucha relación Pero ahora En el programa Sí, genial Yo tengo amigos En Zapokai Sí, así es Y siempre voy a estar saltando Cuando ellos pasen Y cuando Flor pase Voy a saludar Voy a gritar también Por supuesto Y ustedes ¿Qué piensan De si otras compasas? ¿Tan serios? Salta No, 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 no No, no, no Yo amo Muchos amigos En Zapokai Sí No, no hay drama Sí, sí La otra mitad de Taragüita En Zapokai Sí Y son todos Nos conocemos Todos del mismo ambiente Miramos Bueno chicos Les quiero agradecer Muchísimos En serio Por acompañarnos acá La verdad Muy buena onda Muy buena onda Muy buen programa Muy divertida Muy divertida Así que mañana Nos vemos Muy bien Muchas gracias Y bueno Mañana con todo Así es A poner todo de nosotros Para pasar un buen carnaval Bueno ¿Vamos a un corte Flor? Vamos Todo el éxito para los chicos también Así es Muchas gracias 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 Baby Tell me what you really like Baby I can take my time We don't ever have to fight Just take it step by step I can see it in your eyes Cause they never tell me lies I can feel that body shake The heat between your legs You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you've been through Just a simple touch And it can set you free We don't have to rush When you're alone Estudio fotográfico Paula Dalia La fotógrafa de la calle Corrientes Producciones en exteriores O en estudio De tu traje de carnaval Reserva tu lugar por Whatsapp Al 1141-74-1195 O buscala por Facebook Paula Dalia También podes buscarla Entre los galpones de Araberá Y Zapucay A bailar Que cosa como esta No se ha visto ni verás En Aloe El no hay No existe Aloe Mercería Y artículos de carnaval Tiene todo Media perlas color Amazonas choronas Galones y pasamanería nuevos Modelos 2017 Estras chino Gemas engarzadas Plumas flex Varillas de fibra Emas retorcidas Visitanos Y comproba que todo lo nuevo Está acá Aloe Mercería Y artículos de carnaval Junín 1672 Casi España Corrientes Y artículos de carnaval ¡Gracias! Conectate a Giga Red Somos velocidad, entretenimiento y tecnología Contrata nuestros packs de servicio de internet Wi-Fi Televisión Plus Telefonía IP Y Giga Camp Además Descubrí la nueva televisión online A través de la plataforma Espacio Giga Para que mires en vivo todas las señales de televisión Y graves tus programas favoritos Ingresa a www.gigarred.com.ar Y consulta nuestras promos Giga Red Pensamos en vos ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper Encuentro que mamá Consigue lo que busca Encuentro que papá Consigue lo que le gusta Encuentro que Carlos Lleva su plato favorito Y que Cata Encuentra lo que la hace feliz Pero además de todo eso Encuentro tranquilidad Encuentro comodidad Y sobre todo Encuentro calidez en la atención Por eso elijo el súper Porque sé que está de mi lado Del lado de mi familia Esta noche solo quiero cantar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá salvar a este amor Este amor Y a rotar, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar mi vida Vamos por el cosmos volar Pasa amor y bondad Que la tierra reinará Y azul y naranja El cielo se hará Y en mi pecho Un gallo cantará Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Canta mi corriente, canta mi Zapucay Soy Zapucay, soy el carnaval, soy la negra de mi ciudad La poderza ya llega, mayo es mi bandera, no valía, soy la delira Soy Zapucay, soy el carnaval, soy la negra de mi ciudad La poderza ya llega, mayo es mi bandera, no valía, soy la delira Revelación del alma, cierra los ojos y mantén la carnaval Ella contrae que traerá el acuario, todo el universo nos abraza Revelación, elevación Viaja por el espacio, viaja por el espacio, viaja por el espacio Que te canta el corazón Por el Amazonas atrás, en búsqueda de la felicidad Llevo de los dedos que sentirás Y un arco iris te hará soñar Y en mi cesteros, de liberar, no la fauna no se engana La naturaleza que hay que desmantar, de la cual no avienta Soy Zapucay, soy el carnaval, pasión que nunca morirá Se escucha mi amor, mística liberación La poderosa al destinar, mi pecho se encenderá Y la venida hoy cantará, mi sangre Zapucay Soy Zapucay, soy el carnaval, pasión que nunca morirá Vamos por el cosmos volar, pasamos y montar En la tierra que alejará El cielo, mi naranja, el cielo se hará Y en mi pecho, nunca, 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 nunca Soy Zapucay, soy el carnaval, la suya negra Mi ciudad, la poderosa al negra, el gallo es mi bandera No lo haría, su papel irá Soy Zapucay, soy el carnaval, pasión que nunca morirá Mi ciudad, la poderosa al negra, el gallo es mi bandera No lo haría, su papel irá Revelación de la paz Cierra los ojos, mantén la calma El gallo trae, la helada al cuadro, todo el universo nos abraza Revelación, elevación Un viaje por el espacio, estrella que los pasos que llegan al corazón Por el Amazonas atrás, en buscaré la felicidad De luz de luz, de semifinales, y un arco iris te hará soñar Y en mis estrellos de liberar, toda fauna no se ganar La naturaleza que quiere resguardar De luz de la paz, toda fauna no se ganar Soy Zapucay, soy el carnaval, pasión que nunca morirá Se escucha mi tambor Mística liberación La poderosa al negra, mi pecho se encenderá Y la venida no alcanzará Mi sangre es a buscar Vamos, podemos volar Señoras y señores, estamos en Carnavalos al día Con muchas informaciones, novedades, el cronograma ¿Cómo les va chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan? Apareciste en esto Volvió Tengo que decir algo Claramente las mujeres del carnaval Han superado notoriamente a los hombres del carnaval ¿Por qué? Y los chicos están ahí, no se sueltan Les cuesta arrancar No, hay que venir Y las chicas vienen y palo a palo Ay, que no sé, que no sé No, vamos Somos bravas Pasa que estaban tomando mate Diez veces mejores Diez veces mejores Bueno, hacemos un buen trabajo, Florento Muy bien Tengo una noticia que puede ser polémica A ver ¿Leo mensajes o quieres decir primero? No, lee los mensajes Dice Hola chicas, buenas tardes Quiero participar Genial En el ensayo de la veranoche Sabrina119 Dice Quiero participar por las entradas Luisa443 Aguante Imperio La mejor Mañana viene Juan Mora Para hablar de la música de Imperio Dice Mira la foto y me sacas de una ¿Quién es? ¡Ah! Y me prometiste visitar el galpón de Zapucay Saca Sí, el señor Hugo Fernández Coordinador de Zapucay Que lo conocí En la fiesta del Chavamé Le mando un beso enorme Y si prometí visitar el galpón de Zapucay Y lo voy a hacer Muy bien Voy a ir a saludar a todos mis amigos nuevos Muy bien Que tengo dentro de Zapucay Bien Muy bien Me gusta, me gusta Por supuesto Dice Saludos para las Bramanes Dice acá De Araberá Las Hermanas Rodríguez Un saludo para el grupo Que está con todo Ansioso por mañana Ya que comienzan Tenemos Me llamo Margarita Y quiero participar Sí Entradas 266 Hermosas las 2 Y también Julio 119 Bien Dice Un mensaje Soy Santi Robledo Del barrio Doctor Montaña Mandan un saludo para Santi Bueno, un saludo enorme para Santi A Montecamanducaya Muy bien Y seguimos con los mensajes Bueno, te cuento Mañana gran fiesta Yo soy ochentoso Yo soy ochentosa Mañana en Black Bar Padre Borgati Esquina Bolívar Tenemos entradas para regalar Simplemente tienen que mandarnos mensajes Al 3794-855-5602 Esta gran fiesta mañana entonces Con DJ Gustavo Barrios Fiesta de clásicos Para escuchar los mejores temas De los 80 y 90 Muy bien Así que acá tenemos entrada Gente a disfrutar también Dice Para mañana Para pareja En pareja hay que ir Perfecto Así que Dice Hola, quiero participar por las entradas Mi nombre es Lucy Mis tres últimos 822 Un saludo para Matías Vera Que está en la escuela de samba de la campeona Muy bien, para Bubu Así es Que grande, Bubu Dice, hola, mi mamá quiere participar Por favor, Gloria 385 Muchas gracias Dice acá Y seguimos Bueno Y nos quedan unos mensajitos Pero... Marcelo Gómez Bram no va a estar Este fin de semana por lo menos animando El lugar El lugar Le va a tocar a... A mi querido amigo Daniel Colinet ¿Eh? Gran periodista Locutor Presentador Pregunto ¿La gente de Araberá va a permitir que alguien de Zapucay los presente que sea su conductor de desfile? El flaco Kosarinsky no puede hacer eso Dijo que no No, no, no No puede hacerlo Pregunto ¿Araberá va a dejar que alguien de Zapucay, del rival a vencer, les presente las figuras, les presente el desfile? Y sinceramente acá está muy en juego el profesionalismo Es como que Riquel me vaya al Monumental a juzgar, viste, una cosa increíble Increíble, pregunto, a lo mejor está todo bien Dije, depende del profesionalismo también de la persona Acá hay que ser objetivo, es lo mismo como Flor y yo estamos en la radio, está bien, decimos... Yo nunca voy a ser objetivo con Boca, por ejemplo, jamás Yo Pero eso depende del fanatismo de la persona, ¿o no? Bueno, pero Daniel es fanático de Zapucay, forma cercana a la dirigencia, de la familia, las hijas, todo O sea, es como que Alejandro Balbi, este... Este conduciendo Este conduciendo la entrega de Zapucay No sé Pregunto, pregunto ¿Qué les parece a ustedes, queridos televidentes, oyentes, oyentes, televidentes? Fundamentalmente al pueblo araberacero le pregunto Así es ¿Qué va a pasar? Mañana cuando diga, arriba a la verana Se va a sentir un poco raro decirse Y va a ser raro Bueno, veremos qué sucede Veremos qué sucede ¿Se sabe por qué la ausencia? De Marcelo Le preguntó, hablamos esta mañana con él y no le comunicaron que iba a ser el... El presentador El presentador Ah Eso nomás fue lo que dijo No, no, no trascendieron más detalles Bueno ¿Qué les parece a la gente de Arabera? Daniel Coliné presentando a su comparsa ¿Eh? Ya quiero escucharlos a ustedes 855602 Ya tenemos mensajes de eso Dice Es un trabajo, no tiene nada que ver Depende del profesionalismo de cada uno Dice acá Muy bien Hola Y el señor Gómez Brown es de Arabera y el flaco es de Copacabana Dicen acá Ah bueno, está bien No pasa nada Después no se quejen Dice Bueno, hola, ¿cómo estás pelado? Mandarle un beso Para la morocha hermosa de Gaila de Arabera de Mauricio Bueno, un beso enorme Y bueno, vamos a esperar más mensajes Más mensajes Así es Presentamos a nuestro invitado, ¿les parece? Así es Que viene de Goya Entra en Arandu Cristian Zabatini ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos Cristian? Muy buenas tardes Un placer estar acá con ustedes Gracias por venir acompañándose No, por favor, gracias a ustedes por la invitación Bueno, de Goya De la Petit Paris a la capital De Goya Exactamente, de la Petit Paris Orgulloso ¿Qué año ya en Arandu? ¿El segundo? Este es el segundo Sí, el segundo ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien, bien, bien Evidentemente te gustó porque repetís Yo soy así, ¿eh? O sea, soy de... Cuando elijo una agrupación O sea, como cuando la elegí a mi comparsa en mi ciudad Me quedé 23 años, 22 O sea, para mí el carnaval tiene que ver con una cuestión de identidad Así que si acá me vi... No sé si identificado o me sentí más a gusto con la familia verde y blanca Pienso quedarme, o sea, vengo a disfrutar de carnaval a través de Arandu Bueno, contanos qué representás este año Yo, dentro de la historia, no sé si alguien pasó por acá a contarle más o menos... Sí, 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 claro La precuela de... Claro Del tema pasado Exacto Lo que nosotros, o sea, refiriéndonos al tema Paso a ser el hombre en la etapa de la juventud O sea, soy el novio de la historia Si bien para sintetizar, como dice Mirta, el público se renueva Es la historia... Es como el proceso de la vida desde la gestación de un hombre hasta los días de su muerte, digamos Y a mí me toca el papel del joven, digamos Ah, bien, 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 bien Sí Bueno, tu traje Mi traje Voy muy traje O sea, muy vestido Sí, bien A diferencia del año pasado Pero bien, o sea, ahí está Lo estamos emplumando Tengo las manos... No tengo un poxy ran todavía Como creo que están todos Estamos dos En la tele capaz que no se nota Pero bueno Pero estamos así Pero bien, o sea, esto es carnaval O sea, nos acostamos a las 5 de la mañana Nos levantamos a las 9 y así Flor sabe Claro ¿Te encargas vos de la elaboración del traje? Sí, sí, sí Completamente Sí, totalmente Sí, o sea, yo recibo el diseño Sí Porque... O sea, así es como pasó conmigo Los dos años tengo un diseño asignado O sea, no es como... Tengo como la opción de elegir entre y entre Y a partir de ahí, bueno, sí Acá todas las directivas relativas del diseño Lo adapto, lo personifico y lo hago yo, sí Así que vine acá para... Era muy gracioso verme en el colectivo ayer Por el colectivo Con el casquete emplumado al lado Como si fuera una criatura Y el espaldar arriba de la valija En la lucha del colectivo, pero bien ¿Te preguntaban sobre... ¿Qué es eso que tenés ahí? No, 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 para nada Porque lo bueno, o sea, los choferes son de Goya o de Corrientes Y con 22 años de carnaval allá en Goya O sea, imagina... Ya saben, es normal Creo que la gente ya me visualiza con una pluma Cuando me da por la calle, o sea, la asociación directa Bueno, ¿y cómo hacés con los ensayos? Y bueno, formar parte de una comparsa Acá hay otro sistema, digamos, ¿no? Yo soy... Yo soy... De por sí soy bailarín, o sea, soy profesor de danza contemporánea Y jazz O sea, no hago abuso de eso tampoco No viene... Pero te resulta más fácil, digamos, que... Registrar, tal vez, las posibilidades de asimilar la coreografía Que me pasen un video Ir conociendo la música Jugar, interpretar Como me gusta mucho el teatro, también trato de jugar con eso Porque soy un admirador del carnaval correntino O sea, el carnaval correntino, más allá de que todos seamos correntinos La versión que se da en Corrientes Capital Es prácticamente la única original que nos queda de nuestro carnaval en sí De la costa del Paraná Entonces, como que sigo siendo muy admirador de las puestas en escena De todas las agrupaciones en sí Bueno, con Cristian hablábamos durante... Hace muchos años Porque, bueno, ocupaba roles fundamentales en el carnaval de Goya Era como Graciela Borré acá, digamos, ¿no? De la comisión organizadora de los carnavales en Goya Para que más o menos entienda el cargo que ocupaba, ¿no? El referente, el coordinador de... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema histórico que tiene el carnaval en Goya Que no logra despegar Siendo una ciudad también muy carnavalera, muy linda, populosa? Yo creo que... O sea, esta es una humilde opinión O sea, no quiero decir... Trato yo también de evaluarlo Porque en el fondo trato de hacer un análisis Una retrospectiva sobre lo que uno hizo también Para poder seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Me parece que es una ciudad extremadamente clásica En algunos aspectos Donde no se puede renovar muy fácilmente A la evolución del arte, en este caso del carnaval Me parece que tiene que ver con que la misma gente que hace el carnaval Lo viene haciendo en cada agrupación desde hace años Entonces, de repente, cualquier versión de cambio, evolución o posibilidad Atemoriza, genera otros fantasmas y demás Eso por el lado de las comparsas Y después hay una falta... O sea, a raíz de eso Hay una falta de... Como de... Confianza de parte del gobierno Para poder invertir y apostar un poco más al carnaval también ¿Los distintos gestiones municipales no apoyaban el carnaval? Sí, apoyar sí Pero no de la manera en la que por ahí nosotros... A mí me ha pasado que yo no me puedo quejar Me ha tocado estar con dos gobiernos distintos ¿Fuiste director de Cultura? No, yo fui presidente de la Comisión de Corso Presidente, perdón, pero otro vez me corregí Siendo coreora fui diseñador de Porambá, o sea, y comparsero Nosotros... Yo llegó a la presidencia de la Comisión con un carnaval bastante devastado Porque éramos víctimas, tanto los organizadores de la privatización Como nosotros como comparseros Y para evolucionar eso Hicimos como un gremio de comparseros A mí me dijeron que... Y arrancamos La particularidad es que Porambá Y no tiene competencia Sí Y eso también afecta Eso también afecta O sea, vivido desde adentro Desde adentro de la Comisión de Corso Sí Es un perjuicio O sea, yo traté en lo posible de ser... O sea, fui neutral No es que traté Y lo primero que se ve sí Es cuando hay una rival Aunque avanzó mucho sobre el resto de las agrupaciones Y es difícil que el carnaval crezca Se impuso mucho Porambá Durante mucho tiempo Y a la larga eso terminó siendo un perjuicio Porque lo que caracteriza Para que haya competencia Tiene que haber incertidumbre en el resultado Que vos no sepas Y en la redistribución del... Quién va a ganar Pero no solo eso Sino también en la redistribución del capital De lo que se recauda No era muy proporcional Hacia el resto de las agrupaciones Esa es una realidad O sea, tanto Porambá Era un sistema bastante obsoleto El que se manejaba bastante activo Sí De distribución por porcentaje A la hora de discutir ese tipo de distribución Era bastante densa Porque estamos discutiendo por dinero Al fin y al cabo Claro Y el porcentaje que se ha llevado Porambá Por mucho tiempo Fue elevado a diferencia de otras agrupaciones En esa discusión Por ser como el emblema del carnaval de Goya Y yo creo que a veces Hay que retroceder un poquitito sobre eso Y hay que ceder un poco Para poder tener un rival enfrente Fue bastante difícil Ver de eso como Porambá cero Desde el banco de la presidencia de Corso Porque era... Es difícil aceptar Que eso termina siendo parte Del motivo del deterioro del carnaval Claro Así es Bueno, te quedas un ratito más Cristian Lo que quieran ¿Eh? Bueno, tenemos algunos mensajes Tenemos mensajes, sí Pero te consulto una cosita Sí Dijiste que Kosariski no va a estar Sí, Kosariski va a estar Ah, va a estar Pero no como conductor principal Digamos Y yo creo que Kosariski No puede hacer la tarea De leer todo Claro Todo en una comparsa Él tiene que gritar Hará, verá, sapuca Y así vamos Siempre estamos acostumbrados a escucharlo Exactamente Exactamente Listo, dice Néstor Cuando lo hizo fue un desastre Quiero decir ¿Cómo? Lo hizo mal Ah Por eso Así que van a tener que buscar otro Así es Bueno, está Daniel Colinet Ahora Yo creo que va a ser el flaco La gente de la verano Le va a decir No, miren Dani no Dani es un fenómeno Veremos qué pasa Veremos ¿Qué dice la gente? Néstor ya para ser real dice acá No, para nada Me pregunto ¿Qué sé yo? Dice Buscemi tiene que ser el presentador ¿Te gustaría ser presentador? No No, nunca es negativo De entrada no No, no Dice La verdad para Daniel Colinet Va a ser difícil Ponerle pasión a la presentación De su H. Enemigo Arabera Ahí saca Así es Hola, yo quiero participar Por las entradas Eliana 636 Saludos Vamos a buscar con todo mañana Dicen Aguante Daniel Colinet Eso sí Que no vaya con su bifras de gallo Dice acá Dice Yo opino que está todo bien Siempre y cuando se ponga Se ponga en el lugar del presentador Y no en el lugar de fanáticos a Pukai Que no haga diferencias A la hora de presentar a las comparsas O pasiones Sabrina119 Bueno Dice Es muy importante El animador y o presentador Porque es el que va marcando el clima El pulso de la animación de la noche Y es lo que percibe el jurado que está enfrente No es un dato menor Si no le pones onda El jurado Pasas a percibir Como que está ahí Exactamente Digo yo Dice Aguante Grupo Los Bonecos Apukais Vienen volando con todos saludos Tenemos Aguante Zamba Total Y quiere participar Yamila987 Gracias a Al Oso Acosta Que nos mandó la ficha técnica de Zamba Total La vamos a publicar en Catanales al Día Dice Una pregunta Vos tenés buena onda Y estás muchos años con el tema carnaval ¿Te animarías a presentar a la comparsa araberá? No No, no No estoy en condiciones de hacer ese trabajo Que es muy difícil Muy pero muy difícil Porque tenés que saber Llevarla Sí Tenés que saber llevarla Y no excederte De energía Y ese me parece el mérito de Marcelo Que no se excede en la energía Y que dosifica bien Este No No está por encima de la música de la comparsa Exacto Las comparsas no tienen animadores No Cuando estuvo Matías Bocalón En Zambucay Le fue mal No Recordarán ustedes en el 2014 Creo que fue Le fue mal Las comparsas no tienen animadores Ah Porque para eso tienen un súper repertorio Y no lo van a tener Digamos Tienen sus propios cantantes Que ofician a la vez de animador Claro Claro Hay a veces los cantantes dicen Bueno arriba se ponga ahí vamos a la verdad y así Pero nos dan todo el tiempo nombrando Porque es distinto A las personas que están pasando Enfrente al jurado también Exactamente Esa es la solución Marcelo nombraba cada una de las personas que estaban enfrente del jurado en ese momento Así es Y sabía llevarla y conoce a las personas también O sea no puede ser cualquiera Dice Dice Buenas tardes por las entradas Roxana 2.30 Hola quiero participar por las entradas Fernando 4.23 aguanta imperio Bien Y seguimos con Dice hola chicos Vicky bastonera de la US 2018 aguanta la vera no Vamos todas No Vamos la US pero bastonera de la US en estos momentos no chicos No Gracias por la confianza Vamos 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 Dice buenas tardes vamos por el tricampeonato Zapucay la más poderosa que nunca dice acá Hola escuchándolos como todas las siestas en compañía de unos ricos Teres Quiero participar Micaela 6.50 y arriba Aravela dice acá Espectacular Espectacular Bueno Si quieren disfrutar de la mejor manera el carnaval en la tribuna más alegre y divertida Tienen que ir a la tribuna Número 2 Número 12 de previsora del Paraná Promoción este fin de semana Dos por uno señor Dos por uno Así es Yrigoyen y Jujuy Ya hay que ir Tenés que ir ahí a retirar tus entradas A comprar en esta imperdible promoción para estar en la tribuna número 12 Te sale 2.50 La más alegre y el mejor lugar en todo el corso En el mejor lugar está al lado del jurado Ahí vos mirás el jurado mirás todo lo que pasa Dice el señor Gómez Brown a Zapucay todos los años perjudica Nombra solamente a la gente que conoce Y Colinet es muy duro con las críticas a Zapucay Y eso que es de esa comparsa Bueno Bien Una opinión Una opinión dice Aguante Imperio Bahiano por las entradas Por favor Aguante Imperio Aguante Imperio Saludos Saludos Muy buena la radio Arriba Tatiana265 por las entradas Dice acá Bueno acá tenemos un mensaje en la página Esteban Olivares dice Buenas tardes, muy buena la radio, quiero participar por las entradas Esteban 348 Arriba Zapuca, ay carajo Los estacionamientos cuestan 100 pesos para auto y 50 para motos Aumentó Aumentó el estacionamiento El estacionamiento cuesta casi Como una entrada general, más Más Si está 85 los viernes y 95 los sábados Bueno El último y nos vamos a la pausa, estamos con Cristian Sabatini Aquí de Arandu, Beleza El hombre viene de Goya A brillar a los carnavales correntinos Dice, hola quiero participar por las entradas Soy Micaela 385 Y arriba Zamba Total, con todo mañana Vamos Micaela todavía, fuerza Dice, hola Estamos mirando el programa Con mi papá, mientras terminamos los trajes Arriba Arandu Vamos todavía Arandu, lindo tema Arandu me gusta, ojo con Arandu Hola muy buena la radio, saludos para mi compás Leandro Embaretea, anoche la rompimos con todo En el Bañaba Norte, soy Francisco Gómez El solista Sagitario, el dios máster del pingo Epa Que título Mira mucho Bueno, le mandamos un saludo a Andreita Mariño Que vino, volvió de sus vacaciones Sobre la hora, volvió de sus vacaciones Y ya se reincorpora a Copacabana Yo veía las fotos de ella Que estaba tiradísima Allá, tomando sol Desentendida De los problemas que tenemos acá De los dramas Increíble Existenciales Que nos aquejan En el carnaval Y la tipa estaba allá No sé dónde Tomando un No sé qué cosa Sí, en unas frutas así No sé qué vida Qué vida Eso no No Yo veía sus fotos en Instagram La odiaba ¿Qué te parece? Bueno, nos vamos a la pausa Señoras y señores Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudio fotográfico Paula Dalia La fotógrafa de la calle Corrientes Producciones en exteriores O en estudio de tu traje de carnaval Reserva tu lugar por WhatsApp Al 1141-74-1195 O búscala por Facebook Paula Dalia También podés buscarla Entre los galpones de Araberá y Zapucay A bailar Que cosa como esta No se ha visto ni verás En Aloe El no hay No existe Aloe Mercería Y artículos de carnaval Tiene todo Media perlas color Amazonas choronas Galones y pasamanería nuevos Modelos 2017 Estras chino Gemas engarzadas Plumas flex Varillas de fibra Emas retorcidas Visitanos Y comproba que todo lo nuevo Está acá Aloe Mercería Y artículos de carnaval Junín 1672 Casi España Corrientes ¡Gracias! 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 Las estrellas del tablao en esta noche sus pañuelos a lunares lucirán hermosa gitana de arabera Con la luna siempre brillará Hoy en este carnaval tu suerte voy a adivinar Soy un buen parcero recorriendo el mundo entero Soy gitano a la vela cero Hoy en este carnaval tu suerte voy a adivinar Soy un buen parcero recorriendo el mundo entero Soy gitano a la vela cero Viajando por los continentes con dudas diferentes Encontré un poeta de lo prohibido Soy un olvido amor que nunca fue Soy gitano por el mundo buscando libertad Soy viajero, soy amante, incansable es cantar Mi carnaval va desvinando en este carnaval ¿Cuál será el destino que el futuro prepara? En esta hora de cristal tu lo verás Confiando en el poder de nuestras cartas Sonarán, 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 melodías de ilusión y desplaza Salvaje amor, una pasión de rojo y blanco es mi corazón Las estrellas del caballo en esta noche Sonarán, 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 dolorías de la vela cero Sus mañuelos saltan de los dulcitas En losakin tana, de a la vela cero En la vela cero, la luna siempre brillará 15 y 49 minutos no os preocupéis que después de las 4 de la tarde cuando terminamos el programa va completo el especial de carnavales al día con todos los temas de la edición 2017 tenemos mensajes dice a ver Vicky no te achiques dice acá bastoner 2018 que vos podés es hora de que Ligia se dé cuenta que pasó su momento dice acá si Ligia fue bastoner el año pasado no es más aparte baila como los dioses dice vamos que mañana la rompe samba total dice acá aguante samba seguimos aguante samba total Ailén 491 por las entradas bueno estamos vamos a tratar de invitarla a la gente de Caterina a Segovia también a todos los chicos de samba bueno Dieguito ya vino dos veces el coreógrafo bueno a toda la gente dice la quiero participar soy Daniela 811 dice buenas tardes soy Agostina 072 quiero participar muy bien los estamos escuchando mientras bordamos a full y tomamos tres saludos para todos los que están bordando dice los escucho todos los días de San Nicolás Vicky ya sé que hace 5 años que están a la vera pero no puede escuchar cuando dijeron los de Florencia en Sapucay gracias ¿cuánto año está Flor? hace 9 años 9 años así es más viejita que yo es un poquito hola y quiero participar por las entradas Priscila 687 yes seguimos con los mensajes muy bueno el programa besos a todos Virginia 459 dice besos a Néstor Aguantaraverá y Luz Argentina el van tender vamos todavía mi comparsa Luz Argentina sí señor este año Florencia de Pumper está en Luz Argentina vamos a derrotar ampliamente a los otros que no quiero ni nombrarlos porque no tenemos rival toda la suerte a Belén y Lali las agogoceras la US de parte de sus gitanillas dice acá muy 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 bien porque si el señor Daniel Colinet va a presentar de la misma manera que leía las puntuaciones del escrutinio el año pasado será mejor que de un paso al costado dice acá pregunta ¿qué tema? yo no me quiero meter ni generar conflictos ni generar problemas digo no más hola y quiero participar por las entradas soy Juliana 052 vamos zamba total dice acá tenemos un mensaje opino que el presentador tiene que ser una persona neutra al carnaval y no con extremo fanatismo hacia determinada comparsa porque si el señor Daniel Colinet va a presentar de la misma manera que leía las puntuaciones del escrutinio será mejor que de un paso al costado y bueno ahí estamos escuchándolos como todos los días en el trabajo Rivara Verá Florencia 285 quieren participar saludos a Josefina Echesárraga que vino a visitar a su hermana bueno entonces están de acuerdo no habemos problema esta es una competencia empezar perdiendo las dos noches después se hace difícil remontar ¿está bien? cada uno hace lo que quiere veremos qué pasa qué opina la comisión de Araberá porque el jurado percibe lo que el conductor le dice no, sí, es cierto va percibiendo te beneficia o te perjudica si vos le pones ahí pasa Araberá ahí está Araberá explicando no, pero Araberá vamos esa amigo que tiene majestuosa claro, pero le estoy diciendo digamos que es el caso contrario digamos que el presentador sea fanático de Araberá y no es Apucay también me parece muy injusto claro es sumamente injusto porque tiene que haber igualdad de condiciones para todos y voy a ser muy sincera es para todos así es bueno, estamos con Cristian este seguimos con él seguimos, seguimos seguimos ¿qué te parece todo lo que pasa acá en el carnaval? no, me encanta me fascina sí, me gusta mucho sí, forma parte de todo esto yo tengo una tenía un profesor de la lengua que siempre decía lo que nace en carnaval muere en carnaval esto debe ser así después tenemos que seguir diciendo no, sí, no, me gusta me gusta igual tengo una visión al respecto de lo que están hablando y demás pero tiene que ver con lo personal si por ahí les sirve sí, por supuesto como les decía fuera de micrófono a mí me parece que está bueno y después vamos a hablar el lunes pero creo que como buen voz profesional hay que darle la oportunidad y que se explaye después si hay que destrozarlo el lunes se lo destroza y demás sí, pero perdiste dos días dos noches perdiste es fuerte yo como por ahí como me gustaría más bien de que mi comparsera de que mi figura no necesite del locutor que se endiose por sí sola hay cosas que se dejan ver solamente ver o sea si hay algo a lo que yo me refiero es si lo tenés que explicar es como porque no se entiende entonces de repente hay gente que en el corzo se luce y que no hace falta presentación y que todo el mundo apunta a ella y mira vos agarrás una foto del desfile y si hay alguien que llama la atención por más que hayan cinco comparseras adelante mirás en la tribuna y la gente está mirando hacia esa figura que llama la atención y a veces no necesita ningún locutor por ahí le estamos dando importancia a cosas que no tienen verdaderamente importancia y lo que tiene que nacer es un ímpetu personal el comparsero no debe necesitar tanto de ese incentivo sino que le deben hacer ese incentivo o sea que hace que eso que haya fuego en la pista entonces me parece que es como que un complemento para mí es más más que discutir por quién va a ser el locutor qué es lo que vos vas a dar en el corzo y que eso no haga falta no necesite de presentaciones claro pero más que nada de presentar a cada persona que esté frente al público es animar a la comparsa en sí claro nombrar a la comparsa eso capaz es lo que sería más en cuestión pero eso tendría que tener como yo les dije para eso tendría que cada comparsa contratar su locutor oficial y ahí generar una competencia de animadores si vos tenés dos locutores que son los que van a presentar el corzo y cada los dos deben hacer su trabajo después vos te podés quejar si lo hace bien lo hace mal pero esos dos locutores o esos dos presentadores te han obligado a presentar a todas las comparsas de la misma manera obligados desde el momento que asumen el trabajo si no, no deberían hacerlo esa es la realidad a partir de ahí si no te gusta cómo te presentan no sé cómo se manejan acá estoy canneando como los mejores pero me parece que cada comparsa debería contratar su presentador si es el riesgo que quiere o sea pongan una moneda más y contraten a un locutor que los presente todas las noches como ustedes quieren y los nombres del primero hasta el último porque insisto a veces el carnaval el carnaval no necesita de los comparsas el carnaval ya existe esa es la realidad ni necesita de los locutores necesita de nada es cómo correr detrás de la danza acá lo grandioso es el carnaval nosotros somos hormigas que debemos ir corriendo detrás nos presentan o no nosotros lo que vivenciamos si no es un show de vedette entonces estamos viendo a mí no me nombraron a mí esto entonces no querés disfrutar del carnaval ¿a vos te nombraron el año pasado? pero porque me conocen pero te nombran claro si me nombran si no te nombran vas a decir pero fíjate vos que yo era muy gracioso fíjate sí yo no estoy bien del coco claro vos te nombran sí no importa pero te nombran me hubiera ido y le pedí no me nombre porque yo soy una hormiga del carnaval pero lo que voy es que te cuento una anécdota si te sirve o sea porque tiene que hablar más de mí que del locoso yo en la lista de Aranduil el año pasado fue una cuestión de organización y que demás era Goya yo no me llamaba Cristian en la lista yo era Goya y yo como que capaz que había otro más de Goya y yo tenía cuando me dijeron Goya es como que se te hace la piel de gallina pero a mí más importante o ser alguien así que tenga esa visión de repente si después me nombran no me nombran yo soy más del palo de los que laburan o sea para que te nombren yo creo que hay que laburar si Marcelo me nombraba o el flaco Kosarinsky me nombraban y yo siendo la primera vez que participaba del carnaval es porque tengo años de laburo adelante más allá que me conocieran no me conocen porque soy amigo de tomar mates con ellas ¿entendés? entonces por eso digo que de repente no hay que construir ni endiosar a la gente las figuras se deben construir por sí solas entonces de repente tienen que cobrar identidad como existió para la historia rubiameana como existieron un montón de de personas o sea digo yo para irme mucho más lejos y no nombrar y dejar gente afuera de esta yo tengo el fiel reflejo de la época de Maite Castrezana por ejemplo un emblema también pero digo por ahí de repente entonces de repente eso se construye no hay que tratar de picotear el reconocimiento tiene el comparación tiene que dar porque si no que dejamos a veces para ese que se va yo he visto mucha gente en grupos numerosos que se rompe el alma y deja deja el alma y no se lo nombra y también tienen más dotes que las figuras que van llevando un traje totalmente infaizanado acristalado y demás y ¿qué pasa con ese? entonces por ahí o no se nombra nadie vos decís no habría que nombrar a nadie podría no nombrarse a nadie o que cada comparsa tenga su presentador oficial Sarandú tenga la suya entonces de repente no estaríamos discutiendo eso también generaríamos otro espectro de competencia ¿en Golda no tenían presentador? nosotros teníamos un locutor oficial que era el que hacía las publicidades y la comparsa económicamente no podía bancarse un locutor ese locutor oficial hacía las veces de presentador del carnaval y la que no tenía su presentador ¿quién tenía su? ¿qué comparsa tenía su presentador? no, la mayoría o sea, las comparsas más chicas por ahí no tenían generalmente tienen todas o por algún accidente o por otras cuestiones porque también tiene que ver con una cuestión de identidad lo que hoy estamos discutiendo es una cuestión de identidad el locutor nuestro locutor es de por ambas no podría presentar otra comparsa en Goya o acá el de Arandú tiene que ser de Arandú y así sucesivamente o sea, vos decís Coliné no podría presentar a la Vera trasladado para mí puede totalmente lo que estamos poniendo en tela de juicio es su capacidad no, la capacidad no porque la tiene no, estamos poniendo en tela de juicio porque estamos probando qué es lo que va a hacer en el curso estamos juzgando por algo que nos llegó a pasar todavía hoy estamos hablando pero yo te digo esto es una competencia no importa el hecho periodístico el lunes lo vamos a hablar obviamente pero vos fuiste dos noches claro, pero si estamos perjudicando si vamos a hablar de que nos perjudica la locución al lado del otro quiere decir que estamos ahí o sea, no tenemos que poner locutores tenemos que traer locutores de España no sé cómo explicar estamos mal somos todos correntinos algún tiene una familiar en alguna comparsa si fuera así los jurados serían acá de Corrientes claro en Buenos Aires pero insisto que para mí fíjate a dónde hay que ir a buscar que lo haga bien o que lo haga mal o sea, va a ser una yo confío que plenamente obviamente lo pueda hacer y por eso lo llamaron como también confiaba en Marcelo como en Flaco como todo y demás y todo hay que ver el lunes vamos a seguir discutiendo de todo esto pero insisto que para que no hayan esas cuestiones de que a mí me nombraron no me nombraron capaz que lo mejor sería que cada uno tenga su locutor oficial Cristian, ¿en qué bloque vas en Arandú? yo voy en el bloque rojo que tiene que ver con la parte del amor tengo ahí una figura que fue de Juirte este año que es la que me va a acompañar muy cerquita que es la novia Mariana Saglio que es una chiquita muy chiquita pero que se las trae así que de repente bueno ese es mi cuadro digamos buenísimo dentro de lo que se me va lo que me va a pasar vieron que ahora no hay show que era lo que estaba planteado es la etapa de la vida donde uno decide qué camino tomar del amor el de los vicios las tentaciones y demás parezco los cura después las doce la misa trajo y bueno bien yo vengo como creo que toda la gente que hace el carnaval más allá de todas estas cositas a disfrutarlo y a pasarlo a pasarlo bárbaro tengo que mandar un agradecimiento muy grande a Suma Noce que es como una mamá contenedora a Mario Rey y a toda la gente que hace la conversa de Andú porque insisto que me hacen que me sienta como en mi casa pese a que estoy a 230 kilómetros Cristian Cristian gracias no por favor un placer fue muy bocón perdonado te vamos a invitar de nuevo espectacular para la radio esto suma o si no me traes el lunes y listo hacer un debate perfecto perfecto voy a tratar de seguirlo igual una vez que ya me voy a trabajar gracias Cristian un placer bueno últimos mensajes y estamos casi decidiendo leo rápido no puedo girar mucho por eso no te miro no hay problema no hay problema hola soy Rosario y quiero participar por las entradas 131 guantes Samba Total este año recuperamos el título ¿cómo están los de Samba Total? ¿imperio está durmiendo la siesta? ¿qué le pasa? estamos orando muy bien Samba Total la full dice pueden pasar el repertorio por favor muy lindo repertorio de Samba Total me encantó dice hola chicos quiero felicitarlos dice uy acá está hola chicos quiero felicitarlos por la difusión que desde su lugar le dan al carnaval y que independientemente de las falencias en temas organizativos enaltezcamos esta gran fiesta muy bien que sea sinónimo de orgullo no solo para los correntinos desde mi humilde lugar trato de así hacerlo en mi ahora nueva casa Misiones por favor equipo de producción suman los programas anteriores a YouTube que es el medio por los que los sigo un saludo a Agustín vamos a gracias Agustín querido muchas gracias muchas gracias por el comentario una verdad capo dice tendría que ser otro conductor porque si ganas a Pucay después lo hará ver a hacer los llorones se prenden de eso ¿por qué eso? de hará ver a hacer los llorones de gallitas no sé qué cosas pero qué buenas tardes carnavales al día ¿por qué no le invitan a la bastonera dosiris que la rompió en Marte en los carnavales barriales? mis últimos tres son 553 Belén es mi nombre para participar de las entradas la vamos a invitar para el lunes sí la verdad la rompió hola una pregunta habrá coles de recorrido para los carnavales y cuáles serán los recorridos y qué calles gratis de cada barrio cada línea se irá al corzódromo así de simple saliendo desde el barrio el recorrido habitual en el barrio después para el corzódromo perfecto colectivos gratis además dice hola quiero participar Andrea 643 un saludo conocí locutor este año sale a reventar la fiesta gitana olé dicen acá de Andrea un beso para Andrea parece HBO y el samba enredo de la anduve esa queremos escuchar escuchamos al comienzo y ahora después después pasamos sin cortes publicitarios dice totalmente lo que dice Cristian la presentación solo se escucha en los palcos después de todo el corzo los converseros se lucen solos y el locutor ni suma ni resta bueno muy bien disculpen chicos pueden repetir donde se compran entradas para la tribuna 12 que 2x1 2x1 es Hipólito Yrigoyen y Jujuy promoción 2x1 este fin de semana vayan vayan porque se están saliendo como pan caliente tribuna número 12 al lado del jurado así que allí vayan y digan que escucharon camabales al día por eso vamos acá me están diciendo que la bastonera de Osiris también entra en Arávera en un trío de bloque 3 muy bien así que lo tenemos que invitar por supuesto Jessica Fernández puede ser no lo recuerdo si buenos saludos para Iramay vamos la poderosa que mañana la rompemos muy bien si no hay un presentador neutral dice acá que cada comparsa ponga el suyo no se le puede bancar a Colinet después de todo lo que dice y dijo Arávera estamos en competencia y se terminan los amiguismos nadie como Gómez Brown no a Daniel Conilet por favor que toda la comparsa exprese su rechazo ahí está un saludo para Mariana Seiglio Arandu está hermosa va a dar de que hablar dice acá le gustó los ensayos de Arandu si le gustaron le gustaron muy buena dice nos mandan acá una imagen que está la ruta del Corsodromo cortada parece si como que está cortada que cosa está cortada la ruta del Corsodromo dicen acá y deben estar arreglando chicos no se desesperen no se dejen no se angustien por las fotos que pasan se suben ahora del Corsodromo esperemos hasta el viernes las obras están realizándose y el viernes recién se habilita se está laburando digamos no se expriman es para darle suspenso claro porque suben la foto mirá como está el Corsodromo sí ya tranquilo el viernes recién comienza subían fotos del lunes el martes acá dice Jessica Fernández así es desde Araberá también ojalá sea la futura bastonera de la US muy bien y nos consultaron el horario es abujay mañana a las 3 de la mañana último Zapucay el sábado cierra Araberá así es repito rápido mañana 22 horas Zambanda 22 y 30 horas Araberá 23 y 20 Imperio Bahiano 23 y 50 Copacabana a las 00 y 40 Zambayau a las 1 y 10 Arandu Beleza a las 2 Camanducaya a las 2 y media Zamba Total y a las 3 Zapucay muy bien gente muchísimas gracias por la compañía mañana los esperamos programa especial inicia los carnavales edición 2017 hemos llegado Florencia llegamos al fin ya voy a marcar la última queda cuánto horas un día un día 25 horas 28 horas depende en realidad bueno depende de la hora que entre capaz pero digamos a las 21 30 mañana comenzamos la transmisión oficial por supuesto como cada una de las noches gracias Oscarcito Ferreira que nos va a acompañar también hasta mañana y el lunes no ah claro claro está Armando Abel Romero gracias a ustedes queridos amigos por hacer de carnavales al día el programa líder lejos le sacamos como 4 vueltas a los competidores en esta edición 2017 chau será hasta mañana bebé i can take my time we don't ever have to fight just take it step by step i can see it in your eyes cause they never tell me lies i feel that body shake the heat between your legs you've been scared of love and what it did to you you don't have to run i know what you've been through just a simple touch and it can set you free we don't Estudio fotográfico Paula Dalia La fotógrafa de la calle Corrientes Producciones en exteriores o en estudio De tu traje de carnaval Reserva tu lugar por Whatsapp Al 1141-74-1195 O buscala por Facebook Paula Dalia También podes buscarla entre los galpones de Araberá y Zapucay En Aloe El no hay, no existe Aloe, mercería y artículos de carnaval Tiene todo Media perlas color Amazonas choronas Galones y pasamanería nuevos Modelos 2017 Estras chino Gemas engarzadas Plumas flex Varillas de fibra Emas retorcidas Visitanos y comproba que todo lo nuevo Está acá Aloe, mercería y artículos de carnaval Junín 1672 Casi España Corrientes Aloe, mercería y artículos de carnaval Aloe, mercería y artículos de carnaval ¡Aloe, mercería y artículos de carnaval Aloe, mercería y artículos de carnaval Conectate a GIGARRED Somos velocidad, entretenimiento y tecnología Contratá nuestros paxas de servicio de Internet Wi-Fi Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCamp Además, descubrí la nueva televisión online A través de la plataforma Espacio Giga Para que mires en vivo todas las señales de televisión Y grabes tus programas favoritos Ingresá a www.gigarred.com.ar Y consultá nuestras promos GIGARRED, pensamos en vos Estudio fotográfico Paula Dalia La fotógrafa de la calle Corriente Producciones en exteriores o en estudio de tu traje de carnaval Reservá tu lugar por WhatsApp al 1141-74-1195 O búscala por Facebook Paula Dalia También podés buscarla entre los galpones de Araberá y Zapucay A bailar, que cosa como esta nos ha visto liberar ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper Encuentro que mamá consigue lo que busca Encuentro que papá consigue lo que le gusta Encuentro que Carlos lleva su plato favorito Y que Cata encuentra lo que le hace feliz Pero además de todo eso Encuentro tranquilidad Encuentro comodidad Y sobre todo Encuentro calidez en la atención Por eso elijo el súper Porque sé que está de mi lado Del lado de mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!